Hola que tal parceros de YouTube Vamos a comprarle... A comprarle no A recibir las alforjas que me mandé a hacer al comienzo de semana Vamos a probar una marca nacional Masterback He escuchado muchas cosas positivas de ellos Y quiero corroborar esta experiencia de otras personas Encontrándole unas alforjas Pues a la motico Y de paso ven como se ve Una Ninja 300 con alforjas Bueno y... A disfrutarse hasta el trancón que carajos En moto todo es mejor Un saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.